hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y ahora voy a reaccionar al open en castellano de dragon ball z y el opening en latino de dragon ball z sí creo que la diferencia es que una es luz y fuego y otras chalas chalas básicamente así que vamos con ese primero vamos a arrancar con el open in del castellano en españa como hicimos en el anterior qué lo pueden ver acá arriba acá en el chat me están diciendo claro un grande nos dejó están haciendo están hablando aquí la torillama que nos dejó el primero de marzo comunicado para todos el 5 del 5 del 5 se comunicó todo el mundo y el 8 se hicieron muy o el 8 se comunicó se comunicó el 8 y el 10 se hicieron movilizaciones masivas por todos lados en buenos aires subieron más de 30 mil personas una locura bueno vamos a reaccionar en este caso a lo que pasó hubo pasó algo no sé qué fue lo que pasó dice acá jorge hola mira primera intervención en el chat que hace de jorge cómo andas todo bien ahora vamos que hacen ahora estamos por reaccionar vamos a varias reacciones estamos en las reacciones en vivo en este momento estoy en una reacción la tira bando justamente para subirla a youtube del open in the dragon ball z en versión castellana y después en versión latina te invito a grabar con nosotros y ahora sí vamos con una vídeo reacción musical chicos ya arranca distinto el tema del inicio de la música presta atención en eso porque ahora cuando vean el otro yo ya que la tengo clavada en la memoria fíjense este inicio que tiene acá este inicio distinto ya es más toda la música de la base de distinta si bien los ritmos son iguales qué pasó y lo freno porque pasó algo en twitch que está haciendo una notificación que notificaciones a un nuevo seguidor genial vamos todavía aguante más gente arriba no sé cómo cortar las notificaciones chico vamos a arrancar de vuelta por favor no me no me vuelvan a notificar nada porque si no volando volando siempre arriba esta me la sé y lucharemos los dos ando volando siempre arriba siempre arriba a ver me sé partes porque soy tan fanático que me he visto de la voz en muchos idiomas pero ahora se entera escucharán como dijeron escucharán como dijeron una braga acá un iceberg destrucción y si juego destrucción Sin fuego Destrucción La paz del mundo ¡Ay! Destrucción Me acuerdo cuando era chico esta parte que viene ahora me volvía loco ¡No! Ah, está, ahí está, menos mal si yo no me la ponen, me vuelvo loco Bueno, ahora, ahora, ahora a ver, está buena, me gusta tiene energía, todo lo a ver, está piola, está piola, no vamos a decir que no está buena, odio a esa gente que hatea por hatear, no, está buenísima loco, pero alguien lo escuche en esta que para mí está genial Vamos con la versión latina Ya, escuchen como arranca Ven que, ven que, ven que acá arranca más de piano, arranca más de piano Ahora, si es verdad que siempre las primeras traducciones que me llegaron venían de España, por ejemplo creo, las primeras películas de mi Dragon Ball me las vi en catalán, imagínate Mi cerebro hacía una locura ¿Qué mierda están diciendo? El cielo resplandece a mi alrededor La destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes lucharme El cielo azul, el cielo azul Que tan furia voltee dentro de ti Como si un volcán hiciera una ilusión Derrite un gran glaciar Un volcán cerca, un gran rango Chalá, et chalá Chalá, et chalá Quiere decir que estés tranquilo Viste que todo tiene solución No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré O algo así Chalá, et chalá Brillante en mi corazón Tiente emoción En una gentilidad más llana Et chalá No pienses nada Solo escucha El estar en tu corazón Chalá, et chalá No importa lo que suceda Qué locura Está buena Igual me gusta mucho más la que cae Y se transforma a Super Saiyajin La mejor Ah, por ahí No sé Esta por ahí nunca la vi Por ahí no se vendió Este super en la Argentina No se vendió Puede pasar Puede pasar Pero bueno, nada En fin Quiero que me cuenten En los comentarios Acá la gente Que me digan cuál de los dos Le gustó más Cuál le mola más Si le gustan los dos Si le parece tan buenos Los dos Tan correctos los dos También diganlo No tengan vergüenza de eso Y por favor No se olviden Que si no me están siguiendo Síganme en mi canal de YouTube Déjenme su pulver para arriba Y su comentario Obviamente Y si quieren participar De las reacciones en vivo Vénganse a Twitch Y síganme en Twitch Que cada tanto estamos haciendo Porque no en la noche Siempre tipo 10 y media de la noche Horia de España No sé qué hora será en Argentina En ese momento Pero siempre son 4 horas menos O 5 horas menos Depende si estamos en invierno O verano Voy a estar ahí para ustedes Ahora sí Amigas y amigas Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias!